Hola mis piratitas amados alrededor de todo el mundo, aquí estoy en Rincón, un hermoso pueblo de Puerto Rico, aquí estoy porque me invitaron a mi sobrino Regina Yvonne y a mi porque ya es cumpleaños, hoy estamos celebrando, este es el encuentro de las youtubers boricuas, este es el primero de muchos que vamos a tener. ¿Quién es de Puerto Rico de ahí en el área para vernos? Exacto, así que todas las boricuas, Brenda, Green and Sheep, Eneja Passion, ¿qué más? Janie Vicente. Todas las que sean de aquí de Puerto Rico queremos tener un junte con todas ustedes porque tenemos que encontrarnos, porque unidas podemos más, mira aquí estamos celebrando el porquéño de Janie, así es que seguimos aquí. Cuando lleguemos a verlo, acá hay entretenidísimas, acá hay entretenidísimas, aquí estamos en un, en un sitio precioso, miren para allá que sitio precioso, con los chicos en la piscina, nosotras disfrutando de una hermosa tarde, después que llovió y llovió y llovió, este, ahora salió el sol, aquí está, aquí está Luis también, el esposo de Yvonne, mi sobrino, está por ahí. El Grinch, el Grinch, el Grinch, que es Luis y Luis, el Grinch, este, y por ahí está la mesa del discote, está matando a todos con este marito de San Francisco. Eso es verdad, eso es verdad, yo maté al Grinch, este, miren para qué cosa bella, mucho, está el hermoso todo, todo bien benadiego, y gracias a Dios que... Si no te has suscrito a Ovenímecon, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa que no te has suscrito a mi canal? Tienes que suscribirse, ¿verdad? Tienes que suscribirse. Y los tuyos. A mí, claro, y a Janet Tuló. Janet Tuló. ¿No es Janet Dove? No, es Janet Tuló. Así que busquen. Así es que tenemos que seguir, porque queremos que las puertorigenas estemos unidas. Vamos a hacer una unión bien bonita. Aquí están las amistades, buenas amistades, buenas familias, gente que uno no conocía, pero que no se siente como si los conociera de siempre. Buenas frituras. ¿Qué le hizo? Buen la dieta. Hoy la dieta se echabó. Hoy la dieta de nosotras pasó a mejor vida. YouTube, YouTube, YouTube. No somos YouTube. Pero nada, este... Los dejo solamente... ¡Sigan las fotos! ¡Sigan las fotos! ¡Bien! Los dejo solamente quería que supieran que estamos disfrutando aquí en Rincón. que nos seguimos haciendo cosas juntas. Ah, que en el canal de Ivonne también pedimos que el que nos quiera enviar dulce, para que nos envíe. Estamos bien pillados. Estamos bien pillados. Estamos bien pillados. ¡A las tres, a las tres! ¡A las tres sí, a las tres sí! Queremos probar dulces más de México, de Chile, de España... ¿De dónde más? ¿De Perú? De Perú, de Argentina. Bueno, de todas las nacionalidades. De todas las nacionalidades, sí. Nosotros somos buen dientes. De España, Conrad. Queremos dulces de España. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Este... El chico sigue sacando fotos por ahí. Y estamos. Este... Y nosotros seguimos disfrutando, comiendo, celebrando la vida, celebrando los años de Janet. Este... Nos vemos luego. Muchas bendiciones a todos. Y saben que aquí Janet, los ovejinas y vos, y piratitas boricua, los queremos mucho. Y... Y... Deseamos que... Que sepan que aquí en Puerto Rico... Esperamos, Tolerano. El Tolerano. El Tolerano. El Tolerano. El Tolerano. Y en diciembre no es igual. Porque aquí nosotros estamos en Verano siempre. Y puede caer un huracán de lluvia, pero al ratito sale nuestro rubio. Para... Para que podamos disfrutar de la belleza que tenemos. Aquí en Puerto Rico, la Isla del Cordero. El que quiera venir a visitarnos, pues puede venir a visitar a Puerto Rico. Porque es una isla llena de gente hermosa, llena de gente bonita. Nos vemos. Un saludo para todos. Chao. Chao. Chao.